Hola niñas, antes de comenzar este video quiero decirles rapidito varias cositas que tenía que comentarles pero no había sacado el tiempo para hacerlo y de hecho me estaba forzando a pasar por encima de mis horarios con este es la tercera vez que grabo un video para esta semana y el tema es que desde la semana pasada vengo subiendo los videos un poquito tarde y es porque me han pasado cosas muy buenas y mis horarios están muy complicados entonces ustedes saben que para grabar yo necesito primero la luz del día y pues en el día estoy muy poco, yo son las 7, 7 y cuarto de la mañana y estoy grabando este sin embargo es temporal, va a ser cuestión de dos semanas este fin de semana se va a regular el tema de grabación porque ya tengo un horario tengo como la programación de qué grabar, cuándo grabar, cuánto me demoro, cuánto me demoro editando cuánto me demoro subiendo, entonces ya la otra semana el lunes va a estar en video bien así que les dejo este video cortico, la información sobre todo lo que van a ver acá va a estar en la cajita de descripción muchas gracias a los suscriptores nuevos por estar acá recuerden que cuando lleguemos a los 1000 se va a ir el giveaway que como ya les dije llega, viene de Miami pero llega, hoy es miércoles no subo un miércoles entonces yo creo que está llegando el otro lunes para cuando les suba el otro video entonces pues sí, muy pilas porque voy a tener eso hoy guardadito hasta que lleguemos a los 1000 les mando un beso gigante y espero que disfruten el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!